hola hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial sobre cómo instalar fondos de pantalla animados en nuestra computadora que queden saber el vídeo completo ya que les estaré mostrando dos formas una forma de obtenerlo de una forma legal y de una forma gratuita ok ya que para poder instalar estos fondos de pantalla pues necesitamos del programa wallpaper en gym es un programa de pago pues alrededor de 3 dólares 50 pesos mexicanos prácticamente no cuesta mucho pero pues sabemos que muchas personas no lo pueden no tienen forma de adquirirlo entonces les voy a estar mostrando cómo descargarlo gratuitamente ok así que quieren saber el vídeo completo no olviden reventar ese botón de likes suscribirse y compartir así que más que decir comencemos bien amigos vamos a empezar de la forma legal esto pues es súper fácil ya que este programa lo vamos a escalar desde steam entonces en mi caso yo tengo por aquí steam este sería el programa wallpaper engine como les digo pesa de este cuesta alrededor de 3 dólares 50 pesos mexicanos es muy barato entonces una vez comprado pues simplemente lo descargan y listo ok ustedes va a aparecer este archivo de aquí o si no acá abajo les va a aparecer esto de aquí le daríamos en cambiar fondo ahí estaría en mi caso a mí esto me aparece porque tengo tres monitores como ver aquí tengo uno otro y otro pero nos vamos a enfocar solamente en uno le damos cambiar y aquí vamos a tener todos los fondos que hayamos descargado en mi caso tengo descargado todos estos pero si ustedes no tienen ninguno pues aquí van a poder en workshop van a poder descargar los que ustedes quieran o también a quien descubrir de este en mi caso me gusta más aquí en workshop aquí vamos a poder poner varios filtros por ejemplo una categoría que ustedes quieran la resolución que vamos a tener toda la resolución yo les recomiendo que le pongan la resolución que tengan en su monitor ok en mi caso yo tengo mil 2540 x 1440 pues lo vamos a poner por aquí ya tengo todos pero normalmente solamente descargo estos o los 4k también eso va a depender mucho del rendimiento de su computadora ya que pues les va a estar consumiendo algo de rendimiento entonces es algo a considerar vale lo único que tenemos que hacer pues sería seleccionar el fondo que ustedes quieran por ejemplo vamos a seleccionar este o este que les parece este le damos aquí en su mano vamos a descargar uno más más liviano este pesa 46 megas este pesa muchísimo más como ven este pesa 4 megas vamos a suscribir vamos a esperar que se descargue y ahí estaría amigos se nos pone automáticamente ahí lo tendríamos ahí está funcionando muy bien y pues así de simple es instalar estos fondos de pantalla ok vamos a seleccionar otro para que vean que está funcionando muy bien vamos a poner este ok para la gente que le gustan los michis ahí está también está funcionando súper bien súper rápido y si ustedes quieren que les aparezca el programa desde el inicio de su windows pues simplemente vamos a configuración y settings y aquí vamos a seleccionar general y le damos en estar windows o que quiere mover y yo ya lo tengo prioridad alta eso significa que lo primero que va a ser la computadora al iniciar es ejecutar el programa para que tengamos el fondo lo más rápido posible ok entonces ahí lo tendríamos vamos a perfumar y aquí muy importante amigos ustedes les aparece ustedes se les ve muy lento el fondo o algo así pues simplemente aquí en fps le dan un poco más de fps ya les va a poner mejor por ejemplo vamos a bajarlo a 10 a mí no se me nota pero pues a mucha gente si se lo va a notar depende de la computadora que tengan y lo van a poder modificar ok al principio de la instalación pues ustedes va a aparecer el idioma en mi caso no me apareció porque ya lo tenía instalado pero lo ponen en español y listo ok bien amigos pues esta sería la forma de tenerlo legalmente como ven es súper fácil tenemos una infinidad de fondos de pantalla entonces está buenísimo y como les digo es muy económico cuesta alrededor de tres dólares o 50 pesos mexicanos en mi caso soy de méxico me cuesta solamente de 50 pesos así que pues es algo muy económico vale así que pues vámonos a la forma gratuita y continuamos bien amigos vamos a checar la forma gratuita esto también es súper fácil solamente hay que descargar el programa y no es lo mismo ok vamos a ir al navegador abajo en la descripción les voy a dejar el link de descarga vamos a tener a través del invertir vamos a esperar que cargue le vamos a la parte de free access y no aparece las opciones de publicidad pero ustedes va a aparecer aquí dos opciones de publicidad simplemente le dan clic y listo ok vamos a que la parte de download nos empieza a descargar el archivo vamos aquí descargas y lo tenemos la vamos clic derecho extraer aquí nos aparece esto lo vamos a dar en white paper engine le damos que sí y le damos español ok vamos a dar siguiente y aquí muy importante amigos hay que darle rechazar siempre rechazar nuevamente rechazar y le damos ejecutar nos va a dirigir hacia la página de mega aquí vamos a tener el archivo como empieza a 214 megas vuelto en la versión 1.1.4 le vamos a dar en guardar completado en mi caso ya lo tenía descargado por eso ya no lo descargó nuevamente pero ahí lo tenemos vamos aquí a explorar los archivos y aquí estaría que vamos a eliminar todo lo demás solamente vamos a dejar este que dice white paper engine eliminamos y listo amigos ahora sí vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto ahorita checamos esto y aquí tendríamos el archivo del programa le vamos a extraer aquí y aquí tenemos la carpeta vamos a esperar que se descomprima por completo ahora sí vale entramos y lo que vamos a ver lo que vamos a hacer es darle en installer está esperamos a que se empieza a instalar el programa ahora sí ya lo tenemos nos va a empezar a cargar esta ventana que ya sería del profe de web paper ok aquí nos debería aparecer el idioma vamos a cambiarlo a español aquí está español y le damos adelante aquí muy importante amigos ustedes deben de seleccionar la configuración conforme a su alrededor de su computadora ok en lo que se lo voy a poner en alto pero si ustedes sienten que tiene la computadora algo medio lenta pues lo pueden poner en medio entonces vamos a poner en alto damos siguiente y aquí está nuevamente la configuración que les decía si ustedes quieren que les aparezca al principio de desde que enciendan su computadora pues lo seleccionamos y le damos ajustar prioridad alta ok seleccionamos le damos aceptar le damos que sí y ya estaría amigos como ven al principio que encerramos la computadora pues se nos va a cargar de inmediato el fondo vamos a darle siguiente vamos a hacer de seleccionar esto y todo listo ok ahí estaría amigos ya lo tendríamos instalado vamos a ir aquí a la parte y aquí en cambiar fondo aquí tendríamos el archivo como les digo nuevamente a mí me aparece esto porque tengo tres monitores pero vamos a enfocarnos en uno nada más y así nos aparecería el programa amigos como les dije pues obviamente no lo vamos a tener desde workshop ya que no tenemos comprado el programa nos aparecerían estos fondos por default por ejemplo vamos a poner este ahí está pero tenemos vamos a cambiar a otro por ejemplo vamos a poner este como ven todos están funcionando súper bien ahí está este está buenísimo un set up gamer y ahora vendría lo importante amigos si ustedes quieren añadir fondos pues obviamente no lo vamos a poder hacer desde este pero lo vamos a poder hacer desde el navegador por ejemplo aquí tendríamos en la página del este y del coce del programa como les dije pues cuesta alrededor de 49 pesos entonces vamos a ir a la parte de abajo vamos a ponerle en visitar el workshop y aquí vamos a tener todos los fondos vamos a ver aquí más recientes aquí están por ejemplo vamos a descargar no les gusta amigos vamos a descargar que será bueno vamos a descargar algo algo vamos a descargar este ok vamos a descargar este vamos a copiar el link lo que vamos a hacer es copiar el link y vamos a hacer y vamos a ir a la página steam workshop esta página se las voy a dejar en la descripción pegamos el link le damos download y le damos aquí en la parte de download le damos nuevamente al link y ya se nos empieza a descargar ok ok ahí está vamos a la carpeta de descargas y aquí tendríamos el fondo que acabamos de descargar vamos a dar clic derecho extraer aquí y aquí está ok le damos cortar o copiar como ustedes gusten y lo vamos a pegar aquí en la carpeta de white paper engine vamos a projects default projects y lo pegamos vale ahí está vamos nuevamente aquí a cambiar el fondo si no les aparece simplemente cierren este programa nuevamente lo volvemos a abrir para que se actualice a ver qué está pasando y listo amigos ahí tendríamos el fondo que acabamos de descargar como les digo es súper fácil el único pro que tenemos con la versión gratuita pues es que tenemos que descargar los fondos manualmente ok desde este tiempo simplemente lo haríamos aquí del workshop lo descargamos y listo pero como ven está funcionando súper bien este programa tenemos una infinidad de fondos es también lo personal me encanta está buenísimo ese top gamer de razer si a ustedes no les gusta pues simplemente lo cambia ahí está aquí van a poder cambiar pues muchos ajustes del fondo por ejemplo van a poder cambiar la posición el tema la velocidad muchas cosas lo que dice usted les aparece un fondo con música pues aquí les va a aparecer el volumen lo pueden quitar y listo que este también está buenísimo aparte de que es interactivo como ven seleccionar el muñequito pues estamos haciendo la interacción con el fondo entonces está buenísimo ahí está pues pueden jugar con su fondo vale mira amigos pues hasta aquí vamos a dejar este pequeño tutorial espero les sea gustado si fácil no olviden reventar ese botón de likes suscribirse y compartir y no olviden dejarme allí en los comentarios que otros tutoriales les gustaría que subiéramos al canal y pues los trataré de subir va que va así que sin más que decir nos vemos la próxima y bye